Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando en el carácter y con tu recuerdo partiré lejos de aquí A ver las palmas arriba, eh Del día viviré, pensando en tus songracias, de noches a enteras me acompañan Serás como una luz que alumbre un caudino, me voy pero te juro que mañana volveré A ver ustedes, anímanes A ver las palmas arriba, no se escucha por este nombre, pero un te quiero Es ligero, es ligero ¡Gracias! 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 No hay que más, por acá mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí, con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí, de nuevo, eh. El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás con la luz que alumbre el camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Dice, al partir, un beso y un valor, un peguero, una caricia y un adiós. Dice, al partir, un beso y un alemán, serás con tu sonrisa. Pasa ya, el malabro a un lugar, con el sol, la mañana brilla más. Morjarán mi destino, las piedras y el camino, lo que nos has querido siempre quedó el sol. Al partir, un beso y una flor, un tequilio, una caricia y un adiós. Ustedes, ¿quién es? Se escucha y va a cantar, las piedras y el camino, lo que nos ha querido siempre quedó el sol. Pasa ya, el malabro a un lugar, con el sol. Cada mañana brilla más, por ganar mi destino, las piedras y el camino, lo que nos has querido siempre quedó el sol. Gracias. 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 Gracias.